Dice Paola, ¿es cierto que dado la ex de Ayme P3 y tú tuvieron una relación sexual? Ay guácala, jamás. ¿Te gustaría tener una relación con esa persona? ¿Con quién? ¿Tú dices o no? Sí. Esto es muy escurriño. Oh, baby Richard Te lo boté y te lo coloco Ay, ahorita te enseñó la foto Personas de la más draga Dijeron que le le da puchita Pues es que no se alcanza De tan gordita que está De tan gordita que está No se alcanza a limpiar bien la cola La verdad Se tiene que levantar toda la panza de la rodilla Vale Yo no sé quién sea la verdad Si es tu gemela Es tu gemela, pero ella Agárrate fuerte Te va a gustar mucho el lugar a donde vamos Te voy a festejar por haber ido de lengua larga A agradecerle a piedad Que nunca estuve inválida No pueden dejar las panitas No pueden dejar las panitas Gracias.